Hola, muy buenos a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a topes de gama y bienvenidos a uno de los vídeos que más ganas tenía de hacer. Estos que tengo aquí son los WF-1000XM5 de Sony, los auriculares True Wireless más tope de gama del fabricante japonés. Aquí en esta casa hemos probado todas las generaciones y por fin tienen lo que tenían que tener. Gracias. Bueno, vamos a comenzar el análisis y es que esto es así. Ya hemos analizado todas las generaciones de estos auriculares de Sony. Y siempre que analizábamos la versión 3, la versión 4, yo siempre tenía la misma valoración. Puede que fueran seguramente la mejor alternativa que había en el mercado, pero eran extremadamente grandes. Me encantaba la cancelación, me encantaba el audio, pero siempre al final decía, son demasiado grandes. No me los pongo porque no me gustan, o sea, son demasiado grandes. Y por fin se ha mejorado, mucho más pequeño en esta generación. Y por mí, desde aquí, Sony, felicidades, gracias. Antes estos auriculares pesaban 7,3 gramos, ahora pesan 5,9 gramos. Y como os digo, fuera de esta coña y de esta efusividad, por mi parte, lo más relevante es esto, ¿no? Realmente ha habido un rediseño especialmente importante. Y como os decía, las anteriores generaciones podían ser increíbles, pero a mí a título personal, como los llevaba a puestos, al final me desencantaban por una cuestión estética, por una cuestión de peso, por una cuestión de imagen. En este caso han optado por tener un diseño verdaderamente parecido, para mí, a uno de los mejores auriculares que te puedes comprar a día de hoy, como son los Link Buds S de Sony. Ya fueron un paso adelante, sin lugar a dudas, y en este caso han heredado parte de su diseño. Sí que es verdad que son ligeramente un poquito más grandes que estos Link Buds, pero sin lugar a dudas, desde aquí, de verdad, bravo por este rediseño que tanta falta le hacía. Cuando los vemos, nos damos rápidamente cuenta que son auriculares de Sony. Y pese a ese diseño un poquito más pequeñito, seguimos teniendo una línea de diseño muy similar. Tenemos el micrófono, en este caso, un acabado como cromadito, un acabado en bronce. Vemos Sony, vemos esas almohadillas intercambiables que son marca de la casa, en este caso cuando hablamos de la compañía, y la verdad que estamos francamente contentos. Son muy cómodos, hemos podido utilizarlos en el día a día, y se sujetan con bastante facilidad. Tenemos cuatro almohadillas disponibles, ya os hablaremos de esto cuando hablemos de la cancelación de ruido, pero la verdad que ya os digo, para mí lo más relevante y lo más importante es esto. Hemos pasado de auriculares extremadamente grandes a un diseño mucho más convencional. Aún así, siguen sobresaliéndose un poquito, estaréis viendo en algunas imágenes, pero aquí ya sí que no me atrevo a criticarlo, porque el paso adelante ha sido verdaderamente evidente. ¿Cómo funciona? ¿Cómo interactuamos con ellos? Pues con pulsaciones, como es habitual. Funciona muy bien, una pulsación, doble pulsación, triple pulsación, una pulsación larga. Para poder activar y desactivar diferentes funciones, vamos a poder configurarlo desde la aplicación, y la verdad que vamos a poder interactuar de una forma especialmente cómoda. Hablemos de la caja, también estamos de enhorabuena, también hemos visto un paso adelante verdaderamente importante, y otra vez, nos recuerda inevitablemente a los Link Buds S, una caja mucho más pequeñita y que mantiene los materiales de construcción, especialmente Premium, sienta muy bien en la mano, en un acabado satinado, hay dos colores, un acabado oscuro y un acabado crema, también marca de la casa. Cuando hablamos del fabricante, carga inalámbrica, botón de conexión, tendremos el Fast Pairing, evidentemente nada más sacarlos y en este caso destacar sobre todo, como os digo, este ejercicio que ha hecho la gente de Sony desde aquí, estoy siendo muy pesado con esto, pero lo voy a hacer porque les he criticado mucho y no me temblaba el pulso cuando lo hacía. Me encantaban, pero yo era especialmente crítico con el tamaño, desde aquí me habéis callado la boca, fantástico. Vamos a pasar al siguiente apartado y vamos a hablar del apartado auditivo, ¿de acuerdo? Y desde aquí tengo la valoración seguramente que tenía en otras generaciones y la sigo manteniendo. Es muy probable que en términos de audio nos encontremos con esta generación, los 1000XM5, delante de una de las mejores alternativas que te puedes comprar si buscas unos True Wireless de estas características. Hablemos del apartado técnico, tenemos un driver en este caso que ha crecido, históricamente era de 6 milímetros, que es un tamaño bastante estándar en este tipo de soluciones, en este caso pasamos a un driver de 8.4 milímetros, en este caso se llama Dynamic Driver X, es el nombre que le han dado, compatible evidentemente con archivos Hi-Res, tenemos un códec LDAC y tenemos algunas compatibilidades con 360 Reality Audio, ya sabéis la tecnología 360 de Sony, que además es compatible con Head Tracking, ¿qué quiere decir? Que si tenemos vídeos compatibles con estos archivos y movemos nuestra cabeza derecha e izquierda, arriba y abajo, vamos a poder captar el sonido desde donde viene. Esta es la parte técnica, ¿de acuerdo? Y la experiencia que hemos tenido a nivel auditivo es extraordinaria, como os digo. Seguramente sea una de las mejores opciones que tengamos en el mercado, unos graves muy potenciados, si así lo queremos, directamente desde el ecualizador de la aplicación, tenemos un montón de matices, es una auténtica maravilla poder escuchar algunas canciones y poder captar una serie de sonidos que con otras alternativas un poquito más económicas no somos capaces de captarlos. ¿Se escuchan mucho mejor que la generación pasada? Es difícil de saber, yo creo que hemos llegado a un nivel que debes de ser un purista del audio para poder captar esos matices, yo simplemente me quedo y creo que es lo importante que os traslade que seguramente es una de las mejores opciones. Con la cancelación de ruido nos pasa algo parecido, lógicamente estos True Wireless, como la mayoría de opciones en el mercado, tenemos cancelación de ruido activa. Históricamente Sony también la había hecho francamente bien, seguramente sea uno de los mayores especialistas. Yo llevo utilizando los de diadema desde hace, no sé, 5, 6 años más, desde la primera generación y cuando hablamos de Sony y hablamos de cancelación de ruido, siempre son muy buenas noticias. En este caso tenemos un coprocesador, tenemos dos procesadores, el año pasado solo había uno, tenemos un procesador, el V2 y luego tenemos un procesador dedicado exclusivamente para la cancelación, el QN2E. Desde ahí lo que vamos a tener es más potencia y una mayor velocidad para poder analizar el ruido exterior para que pueda generar la onda, en este caso más precisa y de una forma más veloz para poder cancelar el ruido que viene de fuera. Así es como funcionan las cancelaciones de ruido, captan el sonido exterior y crean una cancelación que lo que hace es eliminar la anterior para poder eliminar esta. Hablaremos de la aplicación, pero lógicamente cuando hablamos de Sony ya lo sabéis, existen diferentes niveles de cancelación, vamos a poder nosotros configurarlo de forma sencilla, tenemos un modo transparencia que funciona especialmente bien para poder escuchar un poquito lo que viene desde fuera, tenemos cancelación dinámica que de forma automática se va a adaptar según si estamos en la oficina, si salimos, si nos vamos al transporte. Yo lo digo siempre, yo ahora voy en coche, históricamente siempre iba al trabajo en transporte público, en el gimnasio utilizo siempre los auriculares con cancelación y seguramente encontremos una de las mejores cancelaciones del mercado. Como os decía, el tema de las almohadillas es especialmente relevante cuando hablamos de unos auriculares con cancelación de ruido. Ahora tenemos cuatro recambios de almohadilla, antes teníamos tres, bueno, ya veremos que son bastante caros estos auriculares, ya tengo el spoiler, pero bueno, parece que le han puesto todo el mimo y todo lo necesario. Ya hemos hablado del diseño, hemos hablado del audio y hemos hablado de la cancelación. Vamos a continuar y vamos a llegar también a uno de los puntos inevitables cuando hablamos de un análisis de nuestro wireless, como es la autonomía y en este caso yo tenía una gran duda cuando llegaron porque vi el rediseño, este cambio, sobre todo un tema de tamaño. Entonces yo pensé, uno de los principales damnificados sería la autonomía y en este caso la verdad que no, estamos muy pero que muy satisfechos. Nosotros hemos podido hacer con cancelación de ruido, si hacemos una estimación vamos a poder hacer siete horas con un volumen de música bastante elevado, sin cancelación de ruido vamos a poder hacer diez horas, yo creo que sin ningún tipo de problema, repito, esto variará mucho del volumen que lo tengas. Yo lo utilizo un volumen un poquito por encima de la mitad, para mí es más que suficiente, con la cancelación de ruido siempre activa y como os digo, las siete horas la verdad que están garantizadas, teniendo en cuenta el tamaño creo que es un dato súper interesante. Hablemos también de un detalle también importante y es la carga rápida, vamos a poder cargarlo por USB tipo C, se carga más rápido, en tres minutos vamos a tener prácticamente una hora de uso. Creo que es especialmente importante este tipo de cargas rápidas en los True Wireless, porque más de una ocasión es probable que vayas a cogerlo, no tengas batería, es difícil, ¿no? Porque al final tiene mucha autonomía, la caja también tiene mucha autonomía, pero bueno, si en un momento tienes un viaje, tienes que salir, te das cuenta que no tienes batería, meterlo en una enchufada y saber que en diez, quince minutos vas a tener dos o tres horas de uso, creo que es importante. Además, también tenemos carga inalámbrica, como no podía ser de otra manera, lo ponemos en una base y lo tenemos cargado. Así que muy bien, como veis, en términos de autonomía también estamos muy contentos y vamos a comentar otra serie de detalles que hemos probado durante estos días y que en unos auriculares de este tipo y sobre todo de este precio no podían faltar. Tenemos conexión multipunto, vamos a poder conectar dos dispositivos a la vez, además en dos plataformas, evidentemente, si tienes un dispositivo Android y tienes un iPad, un portátil con Windows, cambiar automáticamente es extremadamente fácil. Tenemos fast pairing, si tú hablas, abres directamente los auriculares en un Android, se te conectan sin tener que hacer absolutamente nada. Y quiero hablar también de un detalle importante que siempre le pongo mucho énfasis cuando estamos delante de True Wireless de alta gama. Cuando tú te gastas un buen dinero en unos auriculares, yo siempre digo que hay un factor que hay veces que se pasa por alto pero se nota mucho cuando es un audio o un producto premium, como es el micrófono para las llamadas. Yo utilizo mucho este tipo de auriculares para responder llamadas, porque sí, porque para mí es mucho más cómodo que estar con el teléfono, ¿no? Yo me pongo esto o tengo que hacer un Meet o tengo que hacer un Zoom o lo que sea y me lo pongo. Y la verdad que se escuchan de maravilla. Tenemos dos micrófonos, en este caso, destinados para mejorar el app de voz. Mejora, en este caso, las llamadas frente a los XM4, que ya estaban francamente bien, sobre todo en situaciones complejas, en situaciones que tenemos mucho ruido. El micrófono para llamadas, la verdad que está bastante bien. Hay otros detalles que también os quiero comentar, que hemos probado y que ya teníamos. Históricamente, como es el Speak to Chat, vamos a poder hablar, se para automáticamente la música. Cuando dejamos de hablar, al cabo de unos 10 segundos aproximadamente, se reanuda la música. Yo esto lo tengo desactivado por defecto, ¿no? Porque tienes que estar en completo silencio para que no se active. Pero bueno, si tú estás escuchando música y en la oficina alguien me habla, yo le digo, ¿qué quieres? Pues en ese momento se baja la música, contesto, lo puedo escuchar perfectamente y luego vuelve la música o lo que esté haciendo, ¿no? Ya os digo, yo lo tengo desactivado, pero es una función que ya existía y que evidentemente también tenemos aquí. Y voy a hablar muy rápido de la aplicación, porque seguimos teniendo Headphones Connect, la aplicación de Sony histórica, que es una aplicación muy completa que tiene todo lo que tiene que tener. Tenemos un ecualizador con 9 presets, súper completo para poder customizar la música como quieras. Hay un asistente incluso para elegir el preset de música, por si no tienes ni idea, ¿no? Y en este caso no sabes qué tipo de música escuchas, hay unos ejemplos para ponértelo. Tenemos el control directamente para poder configurar las pulsaciones. Tenemos la opción de poder configurar, si queremos configurarlo con Alexa, con Google Assistant. Tenemos la opción principalmente de poder controlar la cancelación, el modo transparencia, el modo de cancelación dinámica, poder visualizar la batería. Bueno, lo que tiene que tener la aplicación evidentemente lo soporta la app de Sony, que siempre históricamente ha estado francamente bien. Así que nada chicos, estamos llegando ya al final de este análisis. Llega el apartado económico. Vengo repitiendo que son unos auriculares que seguramente a nivel de audio, a nivel de cancelación, a nivel de tecnologías, a nivel de autonomía, son de lo mejor que te puedes comprar, pero no son baratos, ni muchísimo menos. 320 euros. Y es una situación complicada, porque han mejorado la generación anterior por mucho. Han mejorado porque a nivel de audio y de cancelación, con la mano del corazón, no hay un super paso adelante, porque ya lo que había era francamente bueno, pero se ha mejorado sobre todo el principal handicap, que era el tamaño. Por fin, Sony tiene unos auriculares que te los puedes poner sin pasar vergüenza. Lo siento, porque los anteriores, a mí a título personal, eran demasiado grandes. Por fin, los XM5 tienen el tamaño que tenían que tener, y además tienen las últimas tecnologías que tienen que tener. Puede que sean los mejores del mercado. Ahora bien, repito, cuestan 320 euros. Es bastante caro. ¿Los recomiendo? Por supuesto. Ahora bien, AirPods Pro de última generación. Los de Huawei, los encuentras por 200. Alternativas de Samsung Pro por 200, 200 poco. Bueno, veremos con el paso del tiempo, cuando tengan un precio un poquito más popular. Ahora bien, si tú estás dispuesto a gastarte los 320 euros, yo desde aquí solo puedo recomendártelos. Ahora bien, son bastante caros, amigo. Al final, la vida es así. Hay que coger, ¿no? Pero creo que puede que no sean perfectos, pero sin lugar a dudas, Sony ha hecho un trabajo increíble. Yo estoy muy contento. Estoy muy, pero que muy feliz de por fin haber tenido esta evolución. Repito, para mí, quizá los LinkBuds S, relación calidad-precio dentro del catálogo de Sony, me parecen una mejor alternativa. Estos son mejores. Estos son mejores, pero, como veis, sí que tienen una diferencia de precio importante, te dejaremos la tarjetita también de los LinkBuds S, por si no lo has visto, que le echas un vistazo que creo que merece la pena. Así que nada, chicos, ya está. Yo me voy a callar. Esta ha sido nuestra valoración, lo bueno y lo malo, de los nuevos auriculares de Sony. Y ahora te leemos en los comentarios. Un abrazo muy grande y nos vemos muy pronto, aquí, en Topes de Gama. Chao.